Bien, a esta hora de la mañana se viene realizando unas charlas a cargo de los representantes de CEDALIC sobre el cuidado del agua. Precisamente va a aperturar la directora, la profesora Daisy Rojas Alfaro. Buenos días estudiantes, maestros y nuestros amigos de la empresa de CEDALIC. Hoy día han sido convocados para escuchar esta bonita ponencia, esta charla a cargo de los representantes de CEDALIC. CEDALIC es la empresa que nos brinda el servicio del agua. Es el líquido elemento para nuestro crecimiento, para nuestra alimentación, para todos hacemos uso del agua. Hoy día ellos quieren compartir con cada uno de nosotros algunas formas, algunas estrategias de cómo podamos utilizar de una manera adecuada, racional, este líquido elemento. Y a niños y niñas, a escuchar con mucha atención a nuestros amigos de CEDALIC que hoy día están aquí con nosotros. Sabemos nosotros que el agua es muy importante para la vida y la salud. CEDALIC hace años que inició una campaña de educación sanitaria. Es una campaña, es un programa en donde intervienen colegios, intervienen gente adulta, intervienen organizaciones sociales. Diferentes poblaciones nos apoyan en esta campaña y nosotros realizamos diferentes actividades con el fin de educar a la población para que haya un uso correcto del agua y de la alcantarillada. Vamos a empezar definiendo lo que es el agua. A ver, ¿quién sabe qué es el agua? El agua es importante en nuestra vida diaria porque lo usamos para tomar, para limpiar nuestros alimentos, para limpiar nuestros alimentos que tenemos, que a veces tienen contaminados. Muy bien. Con la directora, la profesora Daisy Rojas Alfaro, para que nos pueda informar de esta importante charla que se le va a impartir a todo el alumnado referente al cuidado del agua. Buenos días, directora. Buenos días, buenos días con todos los amigos y vecinos de la comunidad de Chocote. Hoy día la institución educativa Josefina Gutiérrez va a realizar conjuntamente con la empresa de CEDALIC una charla-taller acerca del uso responsable de este líquido elemento como es el agua. Por eso que sabemos que nuestra comunidad ahora tiene las 24 horas en uso de este servicio, ¿no? Y quieren compartir con ellos algunos tips para que hagan el mejor uso de este elemento responsable para la vida del ser humano como es el agua. Y así también nosotros cumplir con nuestra meta, que es la aplicación del enfoque ambiental en las instituciones educativas. Definitivamente eso es lo que se espera, que el agua que consume la población de Chocote sea de óptima calidad. Eso es lo que queremos, ¿no? Y gracias ahora que la comunidad, la población va a tener el dinero de 24 horas del día, porque antes no lo tenían así, pero también hay que concientizar a la familia para que sea un uso responsable de este elemento y cómo también podemos reutilizar este agua, ¿no? Bien, esa mañana contamos con la presencia de los representantes de CEDALIC. Sí, habíamos coordinado esa actividad para hoy día, para que ellos compartan con nuestros estudiantes algunas formas de cómo manejar bien el consumo del uso del agua. ¿Algo más, directora, que quisiera agregar? Bueno, transmitir mi mensaje a la comunidad de Chocote para que también concienticemos en hacer un buen uso del agua y llamarlos también, que ya estamos programando nuestras actividades porque son aniversarias, claro, en un horario extracurricular. Gracias. Bien, profesora.